Ya estamos de regreso para conversar a esta hora en CNN Prime con Nelson Ávila, que es el vocero del Partido Radical para la candidatura presidencial de Alejandro Guille. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola. Decíamos que es el vocero del Partido Radical sobre la candidatura de Alejandro Guille, pero usted lo dejó bien claro cuando le dijeron que era el vocero de la candidatura de Alejandro Guille y que él tiene voz propia. Sí, eso es en respuesta a las críticas que se le han hecho en cuanto a que no responde temas de la contingencia. Yo diría que apunta a dejar muy bien establecido que Alejandro Guille no terceriza sus opiniones ni sus puntos de vista. Él opina sobre lo que le concierne como candidato presidencial con total y absoluta autonomía. Lo que hago yo es sumarme a las vocerías nacionales de sus directivos centrales. ¿Cuántos voceros van a ser? Bueno, aparte del presidente nacional, vicepresidente, secretario general, no se han establecido por el momento más vocerías. Ahora, es un momento complicado, difícil no solamente para el Partido Radical, también para otros partidos de la Nueva Madrid, también en la oposición, por el momento del refichaje y de la valoración de los partidos políticos y de los políticos especialmente. Usted está fuera de la contingencia hace bastante tiempo, más allá de que efectivamente en las redes sociales lo podemos leer habitualmente, pero no solamente en relación a política, desde el fútbol incluso. Exactamente. Los 140 caracteres me sirven para asomarme transversalmente en todos los temas que interesan a la opinión pública. Pero en líneas generales, el momento político, ¿cómo lo evalúa usted? No solamente vamos a conversar sobre los problemas que tienen los partidos políticos, ya le contaba yo, sobre lo del refichaje, que ha sido el tema durante el verano, sino también de la percepción pública respecto a los partidos políticos y la acción de estos mismos del sistema en general. Vivimos un momento político delicado. En este momento, en especial, el piso se mueve con persistencia debido a hechos puntuales que va a ser necesario tratar con gran cautela, con mucha prudencia y buen juicio, porque aquí están poniéndose en riesgo aspectos fundamentales que conciernen al futuro de esta coalición de la cual formamos parte. En relación a eso mismo, hoy en un artículo en el Mercurio, Camilo Escalona señala que la cuerda se está estirando tanto que se puede cortar. Y se refiere principalmente a las relaciones, a propósito del impas, en relación a la prohibición de ingresos de Mariana Elwin a Cuba, dentro de la propia nueva mayoría, principalmente, entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, haciendo alusión a lo que ocurrió en la década de los 60 y que terminó, como todos sabemos, en los 70. Bueno, yo creo que esa es una mirada demasiado catastrofista. Bueno, siento que cada uno de los partidos que participan de esta coalición es plenamente consciente de su rol histórico. Hoy un salto en el vacío puede ser fatal para cualquier colectividad que lo intente. Siento que debemos ser capaces, como lo hemos sido en el pasado, de superar las dificultades que entraña la convivencia de visiones legítimas que se tienen sobre los diferentes aspectos de la realidad nacional. Pero usted ha sido bien crítico, y también voy a hacer alusión a las redes sociales, porque se lo leí en Twitter específicamente, con la actitud que ha tenido Mariana Elwin y las declaraciones que ha sacado, incluso hoy, en una columna, en un diario de circulación nacional, donde se ríe respecto a las supuestas intenciones del plan para alterar la convivencia al interior de ese propio país. Usted dice específicamente que Mariana Elwin quiere sacar las garritas, y se lo digo entre comillas, porque es el término que usted utiliza para intentar dar golpes internos hacia la derecha. Bueno, hago especial hincapié en el hecho de que Twitter es un espacio más visceral que racional. Por lo tanto, a veces allí suelen escaparse expresiones que pudieran legítimamente incordiar a más de alguien. Pero el fondo de lo que planteo allí lo mantengo, en el sentido siguiente. Creo que Mariana Elwin está utilizando este episodio con una clara voluntad de sumar fuerzas internamente dentro de la democracia cristiana para una posición que no tiene hasta este momento suficiente apoyo y que corre riesgo de ser derrotada en el próximo evento nacional de ese partido. Por lo tanto, yo creo que hay un mensaje hacia el interior de la democracia cristiana en esto, y al mismo tiempo tensionar las relaciones al interior del conglomerado con claros y desafiantes mensajes al Partido Comunista. A mí particularmente me ha molestado el hecho de que hayan condenado algunos sectores las declaraciones que por Twitter formuló nuestro candidato Alejandro Guillén. Y yo siento que ahora podemos concordar en el hecho de que el tono empleado por Alejandro fue adecuado en la medida que en ese minuto no se quiso sumar al incendio global que se habían suscitado. Un tono ponderado como el que empleó creo que ha sido apropiado para ir viendo con posterioridad los diferentes elementos que son dignos de ser sumados al análisis de las situaciones. Ahora, eso para mantener la estabilidad interna dentro del propio conglomerado de gobierno cuando él es candidato precisamente de un partido en el interior de la misma coalición. Ahora, otro tema es la posición que se tiene respecto a Cuba. Y en ese sentido, la propia Carolina Goichas, por ejemplo, cuando ya decide ir como candidata presidencial de su partido, señala que es necesario establecer un programa claro y cronograma claro de gobierno para que no se produzca lo que se produjo durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet donde algunos señalan que o no conocían directamente todo el programa o estaba de alguna manera mal estructurado de manera que produjo las diferencias que hemos visto durante los últimos años. La posición que sustenta Carolina Goichas a nosotros nos satisface plenamente porque creo que está en la dirección correcta en cuanto a privilegiar todo lo que concierne a los aspectos programáticos, concordarlos de manera adecuada entre las diferentes colectividades y a partir de allí definir estrategias electorales. Eso me parece adecuado. Pero la posición con Cuba específicamente. Entonces, este tema con Cuba, algunas personas lo han utilizado expresamente para tensionar la situación política con vistas a conseguir algún resultado mejor en un evento interno de la democracia cristiana. Y yo siento que ese es un camino equivocado por cuanto puede poner en riesgo el conjunto de la convivencia dentro de la coalición por un tema en que hay que admitirlo. Es legítimo tener sensibilidades y visiones diferentes. Ahora que hemos conocido todos los elementos de juicio que ha tenido a la vista el gobierno cubano para actuar como lo hizo, uno no puede dejar de pensar que la reacción que tiene es fruto de un manejo de situaciones internas y de cara a la relación con Chile que no podemos dejar de admitir como legítimas. Están en su derecho de reaccionar de ese modo. Sí, pero se ha comparado esa forma de reacción, obviamente, con los procedimientos que tienen todas las dictaduras. Como las que tuvieron acá en su momento. Exactamente. Lo que pasa es que hay sectores políticos que están sufriendo una enfermedad compleja y es el monocromismo. Es decir, el hecho de que se ve de un solo color la realidad entre negro, gris y blanco. Pero es más matizada que eso. Y por otro lado, también estamos siendo afectados, al parecer, por esa tragedia que asoló a Macondo, como es la peste del olvido. Algunos no recuerdan ahora que en Chile mismo la práctica que empleó Cuba respecto de Mariana Elwin se hizo no hace mucho tiempo atrás con un periodista italiano y por nada menos que un ex intendente como Claudio Orrego. Es decir, los países hacen uso de atribuciones específicas que poseen para tomar resoluciones respecto de problemas que pueden considerarlos en su minuto como atentatorios contra su estabilidad. O sea, usted no considera que lo hecho por Cuba, no solamente con Mariana Elwin, sino también con el expresidente Calderón y el secretario general de la OEA. ¿Responde a patrones propios de una democracia? No. Eso no son patrones propios de una democracia. Cuba vive una forma de dictadura en donde estos aspectos que nosotros valoramos, apreciamos y estamos dispuestos a defender, no son respetados en profundidad. Y ahí está el punto. ¿No debería ser eso parte de un cronograma común de una concertación donde estén incluidos el Partido Comunista y la Democracia Cristiana? Lo que yo sostengo es que un tema como este, que es debatible no desde el punto de vista de los derechos comprometidos, sino que de ciertas prácticas que adoptan los estados en uso de sus triunfaciones y en donde el propio Chile ha sido, digamos, autor de ese tipo de actos, entonces debemos tener una mirada que sea tolerante. No tiene que convertirse en el elemento de ruptura de una relación política al interior de la coalición. Se han escuchado declaraciones como la del mismo ex presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker, en que señala que, dada la candidatura también de Alejandro Guille, que un segundo gobierno de la nueva mayoría a lo mejor no sería conveniente para el desarrollo del país. Esa es la opinión de Ignacio Walker y agregó algo más que a nosotros nos parece bastante grave. Él dice que debemos terminar con este afán de escuchar la voz de la calle y nuestra respuesta al respecto es que jamás lo vamos a poder complacer en el propósito de ignorar lo que es el sentimiento de la ciudadanía. Estamos construyendo un programa de gobierno que precisamente está basado en el contacto directo con las organizaciones sociales, con las fases ciudadanas, para que desde allí pueda construirse una propuesta que efectivamente haga carne en lo que son las necesidades más apremiantes del país. Sí, como vocero del Partido Radical para la candidatura a Alejandro Guille, hay una oposición o opinión crítica que reflejan las encuestas con el gobierno de Michel Bachelet. ¿Qué cambiaría o qué debería recoger de esa opinión ciudadana la candidatura a Alejandro Guille para enfrentar las próximas elecciones? O como candidato eventualmente de la nueva mayoría. Ese es el proceso en que precisamente está Alejandro Guille en su contacto con la ciudadanía en las diferentes regiones del país. Estamos sosteniendo sin estridencia contactos a todos los niveles con el propósito de ir tomándole el pulso a aquellos aspectos que están siendo más sentidos por parte de la gente y estarán dando los elementos para llegar a construir una propuesta de gobierno que sea verdaderamente el fruto de este intercambio de opiniones, de puntos de vista, y al mismo tiempo concite un apoyo efectivo porque la gente sienta que está siendo parte de esa propuesta. Lamentablemente se nos fue el tiempo, Nelson Ávila. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, vocero del Partido Radical en la candidatura de Alejandro Guille. Muchas gracias. Que estén muy bien. Ok, gracias a ustedes.